¿Cuál será ese delicioso potaje? Señor Peláez, el primer plato de esta noche es un plato sencillísimo, delicioso vamos a ser triplemente exigentes y se trata de... ¡Salchipapas! ¡Salchipapas! ¡Qué delicia, señores! ¡Ay, ay, ay! Acá estoy con el rey de las salchipapas ¡Salchipapitas! Con él y la reina de las polladas acá estamos con el rey de las salchipapas ¡Salchipapas! Señores, una preparación muy sencilla Pero los veo demasiado contentos así que vamos a pedir también que tenga mayonesa Salsa golf y salsa de aceituna Bueno, un detallito, un detallito un detallito de nada, por favor También quiero un huevo frito ¿Has hecho mayonesa? He hecho mayonesa en mi casa, ¿les gusta? ¡Mayonesa! ¡Linda canción la de los escándalos! Chicos, esta va a ser una salchipapa súper contundente y súper especial No es cualquier salchipapa Para empezar vamos a utilizar cuatro papas Vamos a utilizar papa peruanita Papa negra Papa guamantanga Y papa amarilla o papa blanca La que ustedes escojan Aprovechemos que nuestro almacén está súper surtido de papitas Papa negra Bueno, lo que van a hacer es lavar bien esas papas porque vamos a hacer la papa con piel Entonces lavamos súper bien nos aseguramos que no quede nada de tierra y luego vamos a picar la papa en bastones La vamos a llevar a fritura profunda y vamos a hacer la técnica de las dos cocciones ¿Todos ya la hicieron antes? Sí Entonces la tienen clara Primera cocción que es una blanqueada la llevamos a una fuente extensa las estiramos a batidor por unos 5 o 10 minutos y las volvemos a llevar a fritura profunda para que queden crocantitas Luego vamos a freír salchicha frankfuchter y vamos a freír también chorizo Ah, ¿el chorizo también entra? Sí El chorizo lo vamos a freír entero y luego de freírlo entero lo vamos a cortar recién en rodajas para que no pierda lo jugoso de adentro Respecto a la salchicha ustedes tomen decisiones si la cortan al sesgo si la cortan en rodajas enteras y un poco gruesas y también hay un corte que algunos hacen en algunos restaurantes y se ve muy bonito que es cortarlo en rodajas gruesas y en la parte de los bordes hacerle una cruz ¿Luego la fritura profunda? No, antes de la fritura profunda Entonces ya tenemos las papas fritas tenemos salchicha tenemos chorizos finalmente vamos a hacer un huevito a la inglesa y todo esto lo vamos a acompañar con tres cremas que nos va a explicar el maestro Cabir Muchachos, vamos a hacer mayonesa ¿Sí? Esa mayonesa luego la vamos a dividir en tres partes pero en principio voy con la mayonesa base Van a tomar una licuadora y dentro del vaso de la licuadora van a poner un huevo dos cucharadas de mostaza sal pimienta y un chorro de zumo de limón aproximadamente dos limones ¿No? Podría ser un poquito más ya depende del gusto de ustedes Una vez que tienen eso van a poner la licuadora en velocidad baja para que se vaya mezclando eso van a poner la tapa principal y van a retirar la tapa que tienen en el medio y luego van a ir agregando en forma de hilo una taza y media de aceite vegetal no aceite de oliva no aceite de oliva picante aceite vegetal en hilo va a ir emulsionándose hasta que ustedes vean exactamente que toma una textura de mayonesa una vez que llegan a ese punto retiran la mayonesa y la van a dividir en tres partes iguales una de las partes la reservan como mayonesa neutra si quieren verifiquen la sazón y corríjanla y las otras dos partes van a ser lo siguiente la segunda parte de mayonesa le van a agregar ketchup salsa inglesa y quizás un poquito de azúcar rubia para que se convierta en una salsa golf y luego para la tercera salsa que es una salsa de aceitunas lo que van a hacer es agarrar 150 gramos de aceitunas sin pepa y las van a poner en la licuadora junto con un poco de su líquido y van a licuarlo eso van a ser una pasta esa pasta la van a colar o tamizar para retirarle todos los hoyejos o piel que quede de la aceituna y la van a mezclar con su tercera parte de mayonesa igual en ese momento verifiquen que todas las mayonesas tengan la sazón adecuada ni muy salada ni muy baja de sal ya papá esos son tus fuertes esos son tus fuertes al toque nomás un, dos, tres chinchun pan tortillas papás bien queridos participantes señores antes de darles la información importante déjenme hablarles del beneficio que tendrá la dupla que logre preparar los mejores alchipapas esta noche les voy a dar algunas pistas señores en primer lugar sé que ya lo he dicho varias veces pero este beneficio será casi como un ticket a la siguiente ronda de esta competencia señores que creen que podría ser que creen te ayuda alguien pasa de frente pasa de frente es un beneficio es un beneficio muy bello ah Kabil nos ayuda no, no, no eso y además eso, eso aquí lo tenemos señores que maravilla muy bien la persona la persona que logre la dupla que logre preparar los mejores alchipapas va a tener la ayuda del maestro Tello durante siete minutos señores y los tendrán que llamar utilizando esta bandera con su cara y cantando la canción que ustedes ya conocen así que por favor cántenla mientras yo hizo la bandera uno, dos, tres yo quiero ese beneficio y ahora sí señores déjenme hablarles de la información importante para la preparación de dos porciones señores dos porciones de salchipapas vamos a tener exactamente una hora ¿cuánto tiempo les gustaría? ¿cuánto tiempo? una hora 60 minutos 50 minutos señores no lo dije yo lo dijo el maestro Tello así que cualquier cosita reclamos al maestro Tello muy bien muy bien señores 50 minutos 50 minutos tiempo más que de sobra para hacer una salchipapita señores sencillo con su choricito su salchichita sus tres temperitas y un huevito ya para rematar sencillo bueno señores esfuércense está de más decirles recomendarles que el día de hoy es más importante que nunca ganar los beneficios porque hoy día nos va a abandonar una dupla para siempre señores así que esfuércense y ahora sí estamos listos listos en sus marcas listos a salchipapear ¿dónde está la principal dificultad en este salchipapa? en la fritura ¿no? yo creo que las dos grandes dificultades en esta preparación está uno en la fritura que haga un primer tiempo de fritura en el que se cocine por completo la papa y el segundo en el que quede la papa totalmente crocante ¿no? y en la mayonesa y a la papa te encargas tuya bueno evidentemente al ser el rey de las salchipapas tienes más conocimiento así que sí, sí, sí voy a prestar mis servicios a al Miss and Plas oye ¿no te parece medio sospechoso salchipapas acá salchipapas las daban cinco minutos entonces seguramente van a querer que las papas sean deliciosas crocantes dijeron crocantes ¿a qué? dos veces dos veces fritura profunda lógicamente tú las papas porque me dijiste que tú usas esas papas yo he practicado las papas en mi casa las he usado así que yo me encargo de las papas en las del KFC no fue tan bien ¿te acuerdas? ¿por qué? fue porque yo te dije que no hagas exacto no, me dijiste que lo hagan cortes más delgadito correcto pero más gruesito va a usar más más rústico dale, vamos entonces todas las confianzas la confianza en ti jokey todas las confianzas todas las confianzas no basta una todas todas eso, buenos cortes buenos cortes viejo eso se llama en palaufuá palaufuá ¿cómo es eso? me he costado tienes que hacer varias mayonesas Pancho tú me dijiste que me iba a hacer no, tienes que hacer una mayonesa basta una y esa la divides en tres y entonces son tres huevos y tres dosis no, no, no porque para que alcance para todas no, un huevo ya, lo hacemos de uno a uno y son un platito donde vas a poner ya Steve y Austin Palau ¿cuántos huevitos vienen en este paquete? ¿ah? uh, bastante ¿cuántos? ¿cuántos dirías? a ver, tres un, dos, tres, cuatro cinco tres por cinco tres por cinco ya empezamos ya empezamos bueno, nos quedan cuarenta minutos señores cuarenta minutos dense prisa vamos ¿cómo va la cosa Steve? bien, nos hemos partido los roles yo voy a cortar las papas ah, va a ser las témperas ¿por qué va a ser las témperas tú Steve? ¿tú eres bueno haciendo eso o qué? te veo soy bueno ¿seguro Steve? fuego bajo ahí está ¿seguro, seguro seguro que es bajo? es bajo ¿y eso es en hilo? ¿eso es en hilo? en hilo, pues mira ¿estás seguro? no es más arriba en hilacho yo llevo seis temporadas aquí hermano con esta y siempre he visto que lo echas más arriba más suave da igual mira, Peláez este es uno de mis platos favoritos ah, ya entonces tú yo no te voy a enseñar a ti a hacer mayonesa pero mira mi mayonesa imposible que se te corte te veo convencido me gusta cuando veo a la gente confiada y convencida mira, mira, Peláez a ti por el otro lado Steve te han mandado a cortar papas a cortar las papitas no puede dar uno de esos consejitos que a ti te gusta dar a mí me encanta cuando tú te pones a dar consejitos mándale un tío a los muchachos ¿de qué podría ser papá? ¿un tip de qué? de vida de ser como tú o sea, de motivación así, ¿no? lo que siempre me ha ayudado en el transcurso de mi corta vida es que uno siempre tiene que mirar hacia un punto fijo tienes que depositar tu energía y tu enfoque a una cosa que te importe y que te sume en la vida enfócate céntrate sé constante disciplinado y todo eso que tú quieres lo vas a conseguir es así Pancho Cabero y Jimena Díaz ¿cómo va? el tema licuadora te veo que está batallando está batallando no, no, no pero es que voy a empezar esto y me pone en serio te he pagado perdón por la palabra que tú eres el ¿el qué? ay no peláense su maldición del cortamayonesa ¿tú sabes hacer mayonesa? va bien, va bien claro que sé hacer mayonesa soy el dios de la mayonesa ¿ves? ya estás ya 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 uy, o se cortó ¿sí? no, sí ay, yo te dije te peláes traía la maldición peláes, peláes amigo yo te quiero mucho me caes cada día más es más peláes a mi cumpleaños te invito fijo pero cuando hagamos mayonesa no vengas amigo sí, sí, sí te llevo el fantasma no, no, no es mi culpa no es mi culpa todo estaba bien no es mi culpa ya acabo de venir de donde palaba yo acabo bueno, señores vamos amigos vamos que se puede ¿qué tal? ¿también la sal? eh te ha salido mejor antes mira, para que veas que se siente cuando te pregunto algo y no me dices ni sí ni no es feo, se siente, ¿no? estoy procesando los sabores, la textura ah, ya, está bien déjame, dame un toque doy un listo llegó aquí el hombre más capo el conductor especialista en mayonesas ¿dónde está? ¿dónde está? peláes, llámalo por favor yo he escuchado que él corta mayonesas vamos a ver es que acabo de cortar una mayonesa si te corto la mayonesa a ti también el Perú entero me va a odiar mira, ves esa ves esa y peláes tú eres famoso cortando mayonesas ves esa el vaso de la licuadora que está ahí esa es la mayonesa pero mejor que lo que estabas a punto de hacer seguro no, no le iba a meter todo iba a meterlo en hilito bueno, dale, dale dale, dale no, no ¿tú crees? si nos eliminan por esa mayonesa eliminen a peláes pero tengo otro conductor nosotros ¿qué culpa tenemos? Armando Machuca está con mucho tiempo está libre está libre Armando tiene tiempo Christian Isla también ahí tienen dos opciones ya le soltamos Mónica Ceballos también está linda suavecita linda eso ves, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? dime, dime ¿qué es eso? a la cuenta de tres quiero que terminen de probar y me digan ¿qué es eso? mayonesa mayonesa señores, peláes ¿tiene alguna maldición de la mayonesa? sí mira los cortes de papas por favor amor, ¿cuántas papitas habrán ahí? acá hay como unas cinco más o menos ¿cinco papitas? cinco papitas, sí y papitas o sea, ¿cuántas se habrán cortado? no, cinco papas enteras cortaditas ahí ¿cuántas de estas? ¿cuántas de estas? no, no, tampoco tampoco pierdas la paciencia tampoco pierdas la paviena acá grita ah, no es suficiente pero sé con el programa es que te vas a cantar el tiempo ¿cuántas papitas? ahí veo una no, no, no aquí ¿cuántas de estas papitas? ahí habrán como unas sí yo veo unas doscientos doscientas doscientas menos ciento setenta Dios mío ¿treinta? treinta señores treinta minutos les quedan treinta minutos por favor dénse prisa gran trabajo el que están haciendo creo que se volvió a cortar la Luiseña Fancho esta es la segunda mayonesa que hacemos por favor ya me estresé todo se pone cuesta arriba llegó la ayuda está cortada sí vamos a intentar una vez más la tercera es la vencida ¿ok? vas a hacer vas a hacer lo que yo te diga ¿ok? he hecho dos dos papas una papa dos papas acá le falta una tienes que relajarte yo no sé por qué los actores y las actrices aquí es cuando más nerviosos se ponen en esta competencia ¿saben por qué? porque son muy perfeccionistas quieren hacerle todo perfecto y la vida no es perfecta para nada ¿me estás diciendo intensa más allá de mi profesión? Dios mío no los actores no son ella no es intensa yo no soy intensa no, para nada no soy intensa para nada no soy intensa para nada no, no soy intensa en serio ¿ustedes en casa creen que Peláez no sabe hacer nada? que Peláez no sabe hacer mayonesa que Peláez creo en tía que Peláez no Peláez no puede yo aquí ya lo he dicho varias veces señores en este programa aprende hasta el que no quiere señores ¿salió? se cortó no te creo ¿en serio? mentira señores tenemos mayonesa ay Peláez te queremos te queremos Peláez te amo te amo eres el mejor conductor gente voten por Peláez está nominado el mejor conductor y a nuestro siguiente hijo le vamos a poner Peláez es más Peláez Peláez hasta viene hasta viene el de los compañeros a ver eso sí les quedan 25 minutos vamos apúrense separas uno de los tercios le pones ketchup salsa inglesa y un poquito de azúcar déjala ir en la base no porque hay que separarlas porque sí ha dicho sí sí porque tienes que separarlas porque tienes mayonesa ya ya ¿tienes las cremas entonces? ya está ya la salsa inglesa tenía en la mente no es sorpresa no es sorpresa acá es más me atreví a ir a hacer otra nomás pero ya se me pasó porque si no iba a ser te olvidaste te olvidaste voy voy mezclando o no o quieres que corte la yo lo voy a hacer eso se tiene que hacer no ¿cómo que no? déjame un ratito por favor escúchame Steve disculpa cuando vayas a hacer la mayonesa con el ketchup y esa mayonesa eso lo haces aparte en el tí o lo haces aparte no es en la licuadora voy a hacerlo en la licuadora pero puedes hacerlo aparte también gracias lo del ketchup y esa mezcla la vas a hacer acá no aparte es lo que me han dicho aparte no si si claro si no como licuas las cosas amor sigue todavía estoy hablando acá que metete que metete ese chico o sea yo escuché aparte ¿tú escuchaste? yo no escuché acá lo tengo yo también creo que es aparte todos dicen que es afuera de la licuadora bueno entonces todos están equivocados pero hazlo hemos visto que han estado ayudando a Jimena a Pancho gracias a todos la mayonesa el momento cuando yo he venido aquí a hacer la mayonesa tú me has dicho deja papá deja papá no 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 tú me has dicho deja papá yo soy experto mira mira te va a hacer una pregunta ¿a cuántos grados tiene que estar esto? 180 180 hermano 180 ¿entre dos? 90 menos 40 50 menos 10 40 menos 10 30 menos 10 20 menos ¿qué? no, quedan 20 minutos señores 20 minutos vamos no, no primero es la pastita se tiene que hacer una pastita con su propio líquido pero no hay nada entonces ajá ¿ya probaste que estén totalmente cocidas? está bien es que no está mi primera escúchame no, pero igual ¿igual? cuando cuando tú cocinas las papas la primera temperatura tiene que ser una temperatura baja para que no dore sino más bien para que se cocine baja el fuego ponlo al mínimo porque acá tú no buscas dorado acá lo que tú buscas es cocción de la papa entonces si la temperatura está muy alta ¿qué va a pasar? va a dorar y no va a estar cocido ¿cómo vamos? más o menos ¿qué pasó? ¿con la mayonesa o con esto? ¿con su mayonesa? ¿ya está lista? ah no, sí, está acá ya, ok entonces estoy licuando eso y lo que no sé si mezclarlo acá adentro o afuera el que, el chubo la parte que tengo que hacer mezclarlo en un bol directamente en un bol directamente si quieres en el caso de esta mayonesa si no pones suficiente aceituna en esta licuadora puse todo lo de la tapa ¿posiste todo? sí ok, entonces esto sácalo después tamízalo y esa pasta que te queda ya tamizada la vas mezclando con tu mayonesa y vas probando como está ok aquí para las aceitunas esta pasta está dínoslo saca ya, primero la mayonesa y de ahí vas echando de a poco a poco la aceituna hasta que agarre este tono ah, o sea lo han hecho otra manera sí, mire, mire oye, Joaquín esa, su aceituna está demasiado negra mucha aceituna sí, mucha aceituna tenía que bajar la aceituna un poco más de mayonesa y quedaba good para que llegue al punto estas papas no tienen que dorarse tienen que cocinarse en un principio que se cocinen tú verifica que las papas estén cocidas metiendo un cuchillo que pase fácilmente y una vez que las papas estén cocidas pero no cocidas pero no doradas las vas a retirar y al abatidor y al abatidor en la segunda fritura es que vas a procurar de que tomen color ahí el aceite tiene que estar a una temperatura mayor para que doren porque las papas ya están cocidas ¿qué es esto? ¿al abatidor ya? no, no, no ¿al abatidor ya? no lo juntes pues hermano no mezcles ¿por qué? si al final van a la a la freidora que la papa amarilla es diferente a la papa blanca la papa amarilla se cocina más rápido y la blanca demora un poco más papi, échalo más ahí yo sigo viéndolo ahí ¿te parece? ¿y tú qué vas a hacer? y tú puedes verlo en la fritura del chorizo y el hot dog yo me encargo de hacer la gente ahí no me acusa pero no, no, no el que mucho abarca poco aprieta así que tú haz lo que tú sabes zapateros o zapatos ¿cómo cuántas salchichas crees que habrán ahí? dos no, no, no ¿cuántas moneditas de salchicha? tú dirías 5, 4, 100 ¿100? ¿entre 10? ¡oy! 10 10 10 minutos le quedan señores 10 minutos vamos, vamos el huevo ya lo puede freír mejor hijo para la inglesa chicos, ¿cómo van? las papas las voy a meter ahorita esta vez ahora perfecto esto es entero luego lo cortas en monedas gruesas y si gusta las vuelves a sellar para ver si ves que quedan muy crudas por dentro aunque no debería debería estar jugoso esto ten cuidado porque ya está por quemarse hay que sacarlo ya para que no chupe aceite Ximenita ¿ya está friando Cuoco? sí bien voy atrayendo las cosas del emplatado ¿cómo van chicos? mira ya tengo la papa para ponerla se ve muy bien ¿esa ya tiene las dos frituras? una una, falta la segunda ¿y por qué no está en el frío? ¿o ya la sacaste del frío? no, todavía no hay se la voy a meter para meterla al frío ¿ya no le vas a mandar el frío? no ok entonces dale la segunda fritura al toque para que esté crocantita y no te olvides de la sal punto muy importante esto ¿por qué no está friendo? ya deberías agarrar otra sartén y avanzar con la fritura de los chorizos señores quedan 5 minutos y esto se termina bueno yo hubiera esperado de un experto comedor de salchipapa como usted se define que esto estuviera listo hace unos 5 minutos no, es que tiene que tiene que tener que tiene que tener sin embargo está usted entregando un poco la mayonesa sola solamente la mayonesa sola y una cuchara una acá voy a tener que ¿esto nos vas a dar de comer? no todavía espera la taberita todavía la vamos a poner todavía mira está crocantita o sea sí pero esto está como quemadito ¿no? está con su toque ¿qué? ¿qué más? no es solo como dice mi amigo Damián ahumado ah ustedes no van a llegar no entonces ustedes ya se van a ir a su casa sí ya queremos ya mucho rato acá ya también ya mucho vicio el señor Macías debería ser coach motivador debería ser este terapeuta enfocado en el positivismo exactamente la salsa demorada la vas a dejar ahí no importa espérate la cosa es llegar después si lo puedo poner mejor será participantes quedan solo tres minutos ya saca esas papas y los chorizos ya saca todo ya saca todo el chorizo y el huevo loco el chorizo y el huevo el chorizo está ahí que le hace más lento pásame los huevos pásame los huevos va la cuenta diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno manos atrás señores se acabó cuatro 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 buena suerte vamos a ver qué tal está eso por favor Pancho Jimena agarren un cubierto prueben un poquito de papita salchicha choricito un poquito de huevito y cuéntenos qué tal consideran que les ha quedado está rico está bueno la papa crujiente en su punto y escuchen crunch crunch no maravilloso maravilloso señores así me gusta señor sánchez patiño señor escobar por favor cuéntenle al perú entero que está pendiente de ustedes de sus apuraditos cómo están esos salchipapas jugamos como nunca y perdimos como siempre usted cree usted cree señor sánchez patiño por favor es una broma pruebe pruebe queremos verlos enguir una de esas salchichas uno de esos chorizos por favor por favor cómo no señor por favor qué tal qué tal está esa salchicha quién la hizo quién la hizo yo también quiero yo también quiero probar acá no hay no hay este rango es un trabajo colectivo muy bien muy bien todos qué tal está esa papita muy bien muy bien no maravilloso yo sé que tú no me vas a creer pero está rico espero que nuestro jurado opine lo mismo y ponga esas mismas caras no me interesa muy bien señor palao señor Steve y Austin palao por favor prueben un poquito ese salchipapas por favor el rey de las salchipapas este mundo este planeta merece unos días más de vida eh amén muy bien qué tal está esta es Austin muy bien espero que nuestro jurado piense lo mismo señores buena suerte a todos llegó la hora de la verdad momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para ver qué dupla ganará el beneficio buena suerte a todos bueno vamos a ver qué tal quedaron esas salchipapas señores las papas no crujen a ver escogé alguna otra de repente esa es la amarilla que se hizo más no no crujen mis papas no crujen mis papas rugen eso no estás así no crujen muchas ideas le falta un poco de salsa inglesa no está mal voy a dar una vuelta para probar esta acá esta me gusta bueno esta papa cruje van como cuatro pero esta cruje falta sal excelente qué dice Merlina a ver qué dice Merlina a ver qué dice Merlina hay algunas papitas que están medias aceitosas que eso se podría corregir en la fritura la charcutería está bien los embutidos están bien y las salsas a mí me han gustado gracias vamos a ver qué dice Cabir Tello Marquín Tello parece que han escondido no 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 la salchicha está buscando salchicha quemada mal lo es está buscando el error el error está ahí el error super plana no tiene sabor a nada es la base pero igual imagínate que la base de las cosas no tenga sabor a nada bueno mejor que no tenga sabor a nada que sepa mal escúcheme ¿sabes cuál es el problema? les voy a decir cuál es el verdadero problema que no escucha si escucharan lo que yo les dijera no hubiesen llevado esto gracias gracias chicos uy oye les ha hecho ¿cuál es tu verdadero problema? no escuchas le ha dicho fuerte fuerte fuertes declaraciones vamos a ver cómo le va a los palaos el rey de la salchipapa aquí estamos aquí estamos vamos a ver qué rico sabrosa si hace honor a su nombre por favor y qué tal está la papita qué tal está la papita realmente si le hace honor a su nombre me ha gustado me ha gustado con cositas como que corregir como que no ha tamizado la salsa aceituna pero a mí no me molesta encontrarme con esos tropezones de aceituna a mí particularmente que sí me gusta la papa está rica los embutidos perfectamente cocidos el huevo vi que le echaste sal voy a probar solo por curiosidad un poquito me ha gustado gracias Nelly gracias Nelly por qué por qué por qué le hace honor al nombre qué tiene que ver el nombre de los palaos con el salchipapa lo sé porque las papas estaban para acá y los chorizos están palaos miren miren la diferencia con esta papa ven es una infiltrada mira mira eso se hace la culebrita la culebrita la culebrita de escándalo mira tus salsas están muy bien yo he cogido una papa que estaba aceitosa ustedes lo han visto pero en conjunto no me parece que está tan mal lo felicito gracias le han encantado las temperas casi se le salen los lentes casi se le van corriendo las cejas bueno ya de lo que puede decir Macías de estas alturas ya o sea ya como que ya bueno Macías dale dale ahí voy prepárate dale dale o sea estos chicos ni siquiera tienen que hacer la salchicha solo destruirla va una dos otra no saben picar una salchicha estos tipos ¿con qué tipos? este señor dice que es el rey de la salchipapa mira esta cuatro o sea un producto tan hermoso estos animalitos han sido criados con mimo han sido procesados de manera correcta ha tenido que mantenerse toda una serie de cuidados y de trabajos para hacer que esto llegue acá y ustedes lo destruyan y encima se coronen por eso tienes que probarlo de la salchipapa para mí no están llegando ni a duques me quedo con lo que dijo Nelly al final así que gracias por el acote vamos a ver si era una excepción mira esta papa me dice que agarra la crujiente eso ya lo hizo mira esta campeona de yoga campeona de yoga ¿cómo haces eso? mira esta se le pegan aceitosas le exprimo sale grasa mira ya está cabrillando a ver a ver exprima 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 me quedo con tu salsa igual realmente es una buena salsa que bueno que lo hayas disfrutado igual gracias no son reyes son duques somos emperadores oh Austin oh Austin tráete el plato con la témpera blanca vamos a ver cómo les va a los apuraditos vamos a ver cómo les va a los apuraditos ¿no han echado sal aparte a la frankfurt no ¿seguro? no 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 el chorizo fue en general ¿no han echado sal a todo el plato? ¿le han echado todo el plato que veo? ah sí 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 no 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 a las papas y al chorizo le pusimos sal pero estos los embutidos ya vienen sazonados si le echas sal lo único que haces es ponerle una capa más de sal y está salado le ha quedado muy salado dice la mayonesa base estaba muy ácida el punto de de limón estaba muy ácido entonces cuando han agregado las aceitunas el punto de acidez ya se ha ido muy arriba ¿no? parece que parece que le metieron mucho limón bueno si ustedes no han salado los embutidos entonces ¿qué es todo esto? nieve acá acá ahí yo yo mía mala mía como le tengo miedo a la sal sí el plato servido pa le eché más sal mala mía el huevo tiene puntilla eso siempre lo agradezco salchichas súper maltratadas está diciendo que es súper maltratada la salchicha no me dice nada así que no tengo nada que decir la comida lo hemos dejado sin palabras eso es no sabe cómo decirlo se ha conmovido no tiene nada que decir porque lo hemos dejado sin palabras uy 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 no ¿qué pasó? Dios mío está un poco ácida la aceituna parece que está recontra ácida esa témpera chicos la papa no quedó tan bien la doble cocción en algunos casos la salchicha está bien y en el caso de las témperas o las cremas está muy ácida la aceituna sobre todo como la aceituna de por sí tiene un punto de acidez más la acidez que tiene la mayonesa ha hecho que ese sea un un fuerte esto está rico gracias chicos bueno señores vamos a ver qué dice el jurado acompáñenme miren yo les voy a ser sinceros a pesar de que me gustaron mucho las salsas de un equipo sí porque estaban bien hechas de sabor estaban bien había una una gran salsa golf sí hay otro equipo que creo que ha cumplido casi en su totalidad con la técnica de cocción de las papas o sea al final han quedado las papas crujientes con los embutidos no hay que hacer nada o sea simplemente hay que freírlos pero también los maltrataron y los maltrataron un poco me ha costado un poquito llegar a este a este resultado pero ahora ya lo tengo un poco más claro yo voy a votar por ellos también porque las papas me parece que no es que están tan crujientes algunas sí otras no pero por lo menos algunas crujían los demás han ensopado sus papas y creo que tuvieron una gran olivada o sea una gran mayonesa olivada sí es correcto bueno yo en este caso si discrepo me voy a quedar con el otro equipo que para mí tenía un pack completo más rico en total y las cremas muy buenas pero dos contra uno ok queridos jurados hemos tomado una decisión sí señor Peláez unánime no señor Peláez Dios mío pocas cosas me generan más dolor que ver a un jurado dividido queridos participantes nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la dupla que ha logrado preparar las mejores salchipapas ha sido una decisión no unánime señores una decisión bastante difícil por lo que he entendido jurado Macías por favor díganos el nombre de la dupla que ganará el beneficio de cocinar con el maestro Tello durante siete minutos durante la preparación de su segundo plato de la noche correcto señor Peláez los ganadores del primer reto y no por mucho son Jimena Díaz y Pancho Cabero Jimena Díaz y Pancho Cabero ganamos realmente creo que fue eso que tamicé la salsita estoy seguro que todo lo que hiciste estuvo perfecto por eso ganamos bien señores van a tener la ayuda del maestro Tello durante siete minutos así que les hago la entrega oficial de la bandera con la cara del maestro Tello quién está ahí quién está ahí yo sé que todos queremos ensayarla pero la vamos a guardar para el momento en el que tengan que ese es mi Pancho está feliz está feliz muy bien señor muy bien ahora sí momento de hablar del segundo el segundo ¡Gracias!